¿Qué hay chicos y chicas? Estamos en The Middle of the Mordor, The Shadow of Mordor, el juego de los señores, el señor de los anillos, es el próximo juego de la leyenda, la meta y un señor, super bonito, super blind, la tierra, sombras, un juego que apareció relativamente poco, con una buena calificación, si no recuerdo mal le dieron un 8.5, en calificaciones globales sería un 8.5, yo a ver cuánto le daremos y cuánto le daréis vosotros, el juego contiene las DLCs entre otros rollos, entonces vamos a jugar en ordenador para PC, este juego apareció para la Play 4, si no recuerdo mal, y la Xbox One, bueno, vamos a empezar, vamos a darle duro, me parece que ya está todo, y ahora no. Bueno muchachones, espero que me estéis escuchando bien, y podamos ver de forma perfecta el vídeo, ya habéis visto que estoy subiendo juegos de ordenador, ya que mucha gente me ha dicho, ¿por qué Playmaster no sube juegos así de PC? y etc, etc, y bueno, y he dicho este juego que lo he visto nuevo y tal, y la temática la verdad es que me agrada mucho, la saga Los señores de los anillos no es de mis mejores sagas, y de mis mejores películas o libros que he llegado a leer, sinceramente no, pero es una película muy recomendable, no me he leído el libro, pero es una saga muy 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 buena. Vamos a darle a jugar, es de tontería, continuar el modo, no, prueba de guerra, uy 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 uy, espacio guardado, ya que probé el juego, a ver, espacio vacío, seleccionar, espacio vacío, vale, ya que hice una prueba, un test a ver si me iba a ir bien, ya que el juego es súper nuevo, y no sabía si con estas grabaciones que tiene, me iba a ir bien. Vamos a escuchar, me callo y vamos a la historia, luego me decís cosas antes. En la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. Fue aquí, en el monte del destino, donde el señor oscuro Sauron fue derrotado por una última alianza de hombres y elfos. Fue aquí, durante 2.500 años, donde montaron guardia los montaraces de Gondor, frente a una amenaza prácticamente olvidada. Y mientras menguaba la fuerza de Gondor, el poder y la malicia de Sauron crecían en las sombras. Gondor ha vuelto a Mordor. Ante a ella, la llama y las sombras se pierde el calor. El lumbre mortal puede interponerse. Tira caer. ¡Suscríbete al canal! Una manera perfecta de matar gallinas. No quiero irte. Ahora falta algo más. Diría él, el asesino de gallinas. Vamos. Vamos. Enseña lo que sabes. Interesante. Vamos a luchar un poquito. Un segundín. Voy a bajarle un poquillo el sonido. Vamos a darle duro. Para acá. Ahí. Súper bonito. Con el cartón. Va. Vale. Está siendo súper popita el pobre hombre. En la cubierta. Calma hijo. Aún no eres soldado. Muy bien. Están recordando. Te sacaré los tripas. ¡Nerhan! ¡No! Vamos a darle. Vamos a darle. ¡Claro! ¡Cuál pesado! No, no, no. Tengo que poner en la garganta. Hijo, recuerda tu entrenamiento. Lo otro loco. Ahí. Acabado. De atrás. ¡Sí! Padre, ataque más rápido de lo que puedo golpear. ¡Resiste a Virtael! Si está muerto ¡Nada! A ver la fiesta A ver la fiesta Vale Usa a la izquierda para coger ¡Primir! ¡Allá! ¡Sal de aquí! ¡Maldito! ¡Maldito! Pelea como el... Como el... ¡Maldito! Bueno, como os he dicho Pelea muy parecido a los juegos de Batman Arkham No son orcos, son Lurux Son peores y eras sonras Ven busca de tu madre Ven busca de tu madre Y protégela Yo iré, ven Ven Estoy muerto Has sido apartado de la muerte Esta es nuestra damisela Le han hecho algo Bueno, le han hecho algo Le han hecho algo Le han dado La muerte La vida No es la muerte Cuantos recuerdos Muy bien Esta señorita Que tiene un buen trasero de atrás La verdad Y ambos florecillas Vamos a por ella Pero Eso ya en el próximo capítulo Muchachones Montaña Sin fin Nos veremos el próximo capítulo Muchachones Espero que os haya agradado El vídeo de hoy Y bueno, ya me comentaréis ahí abajo En los comentarios Que os parece Y bueno, el rumbo Que doy un poco al canal Y bueno, espero que os agrade la serie Y el apoyo Yo espero que tenga Ya que No sé si Bueno, es conveniente Que tome este rumbo Hay gente que le agrade O mejor jugarlo fuera de cámara Ya sólo sabré Depende de vuestros likes Y comentarios Y tal y tal Ya nos veremos Hasta pronto No toméis nada de dos Muchachones Cuidarse